No quiero saber más de ti, vete, vete y no vuelvas más Así, 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 mi amor, junto a Zalaya y Arca, New Jersey, Estados Unidos Cuando creí que eras tú la elegida, me pagas con tu traición, ¡ay qué dolor! Todo, todo te lo di hasta mi vida, ¿por qué me pagas así a mi amor? Fuera de aquí, no quiero más, saber de ti, ¡márchate ya! ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Me voy de aquí, lejos de ti, bailando Zalaya Tú eras la elegida, pero me pagaste con tu traición Así, así, zapateadito, zapateadito, ¡cautón! Zalaya y Arca Cuando creí que eras tú la elegida, me pagas con tu traición, ¡ay qué dolor! Todo, todo, todo te lo di hasta mi vida ¿Por qué me pagas así a mi amor? Fuera de aquí, no quiero más, saber de ti, ¡márchate ya! ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Me voy de aquí, lejos de ti, bailando Zalaya Romba, ropa, zapato, ropa, zapato, así, así, así amor Romba, ropa, zapato, 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 zap No quiero saber más de ti Vete, vete y no vuelvas más Gracias por ver el video